Buen día, mi nombre es Lisa Fernanda Barbosa Vargas y soy de cuarto semestre de psicología. Mi grupo está conformado por Camila Guillón, Dalianis Barragán y Adriana Contreras. Nosotras para esta actividad escogimos a la población de personas con discapacidad visual y para ellos decidimos crear una aplicación que llamamos Git Stick App, que significa App de Guía, la cual les permitirá a los usuarios ubicar de manera rápida y sencilla las rutas de transporte público, en concreto los buses, mediante una voz que los guía y les indicará el trayecto más directo y con menos obstáculos, también describiéndoles el entorno que se encuentran de manera exacta. Esta aplicación le da al usuario autonomía y seguridad para salir de sus casas y tomar este medio de transporte, haciéndolos sentir más independientes y confiados, capaces, fortaleciendo su autoestima. Además, el programa cuenta con una función extra para que se contacten con las personas que ellos mismos designen en cualquier caso de emergencia que los lleguen a necesitar. Muchas gracias.